Una espera particular. Hacía tiempo que tenía que consultar a un oftalmólogo, ya que mi vista se había deteriorado un poco y se me hacía complicado ver bien. Conseguí turno y estaba aguardando en la sala de espera frente al consultorio en el cual me iban a atender. Nada del otro mundo. El médico del despacho de al lado todavía no había llegado y por lo tanto había unas cuantas personas que esperaban a ambos especialistas. Entre ellas una señora de mediana edad que parecía bastante alterada. Con el celular en la mano ponía a medio mundo al tanto de que estaba esperando al médico y de la tardanza de éste. No sé para qué tenía un celular ya que gritaba de tal forma que casi no era necesario. No le importaba el cartelito que marcaba la prohibición de usar el teléfono ni tampoco las miradas poco amables de la gente que se impacientaba cada vez más. Ella estaba encerrada en su mundo y el resto de nosotros aparentemente desaparecíamos de su campo de visión y de interés. En un momento a un señor le saltó el fusible y con un tono poco amable le pidió a la señora que apagara el teléfono o que se fuera a hablar a la calle. Un silencio de tumba, un sobresalto de la protagonista y finalmente la intervención de la recepcionista apaciguando los ánimos. La señora miró con consternación y de repente unas lágrimas bajaron por sus mejillas. Ella recogió sus cosas y se dirigió hacia afuera pero al hacerlo sin darse cuenta se le cayeron unos papeles. Me puse a recogerlos y las seguí para alcanzárselos. La encontré afuera en la calle. Ya no estaba llamando a nadie pero seguía bastante enojada por la humillación sufrida. De un manotazo me arrancó los papeles de la mano y explotó. Estos son míos. Usted no tiene por qué meterse en mis asuntos. ¿Cómo puede atreverse a agarrar mis papeles? Son documentos confidenciales. Y me propionó una lluvia de palabras y palabrotas a las cuales no estoy acostumbrado y menos aún de parte de una señora de cierta edad. Intenté mantener mi paciencia y escucharla hasta que se hubiera vaciado completamente de sus agresiones. Me costó un poco pero una vez más mi compromiso de amar se volvió una herramienta buenísima para escucharla hasta el final, para intentar comprenderla. Me comentó que era abogada y me explicó cuán exitoso era, cuán importante, cuán parecía necesitar recuperarse de la mala imagen que había dejado antes. Cuando estuvo un poco más calmada me preguntó por qué estaba ahí escuchándola ya que no nos conocíamos y no teníamos nada en común. Bueno, hay momentos buenos y hay momentos difíciles que uno tiene que vivir y estos son esa clase de momentos en los cuales hay que ayudarse y aguantarse. Usted dijo a medio mundo, y era difícil no escucharlo, que estaba esperando al médico, que éste se había retrasado y que le preocupaba un poco el resultado de sus análisis que él estaba por comunicarle. Supuse que usted está frente a uno de esos momentos difíciles de sobrellevar y por eso está un poco impaciente con los demás y consigo misma. Me miró con ojos grandes y acto seguido me dijo, sí, el médico tiene que confirmarme si tengo o no un tumor. Para ser sincera, tengo miedo y si el resultado no fuera favorable, no sé si tendré el coraje de asumirlo. No sabía qué decir sin que mis palabras fueran simplemente algo superficial. ¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Usted cree en Dios? Creo que se había esperado cualquier otra pregunta menos esa. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué le parece si juntos pedimos a Dios fuerza para usted y luz para el médico? Se quedó sorprendida, no estaba segura de haber entendido, pero no hay una sola iglesia por acá. Se puede rezar también afuera de una iglesia, por ejemplo acá y ahora. Perdón, yo no sé rezar. Yo la ayudo, ¿quiere? Y juntos, en medio de la vereda, nos pusimos a rezar. Un espectáculo sorprendente y poco común para la gente que pasaba y nos miraba como si fuéramos extraterrestres, pero no importaba. Fue un momento breve, por cierto, pero sumamente profundo. Al terminar, ella me miró con un gesto raro, más sereno, y de repente exclamó. Ahí viene el médico, gracias. Yo rezaré mientras espero mi turno. Mientras ella estaba con su médico, yo aproveché para rezar. Justo antes de que llegara mi turno, la puerta del consultorio de al lado se abrió y salió ella con un rostro sereno. Vino hacia mí y me abrazó. Gracias. No se confirmó la sospecha. Qué alivio. Me hizo tanto bien rezar juntos. La gente que estaba esperando no salía de su asombro.